Aquí podemos observar un ejemplar del Bombus terrestris. Este es un moscardón introducido. Este insecto es un himenóptero, por tanto, es pariente de las avispas, de las abejas y de las hormigas. Esta especie en particular de moscardón no pertenece a la ecología nacional, no es un insecto nativo. Y ha sido eventualmente el responsable también de la desaparición del característico moscardón rojo, que fue tan vistoso en su momento cuando aún se le podía ver por esta zona, llamado Bombus dalbomi, que es hoy día una especie que se encuentra en peligro, de acuerdo a los registros últimos en relación a las especies bajo amenaza. Habría sido introducido a nuestro país como un polinizador para el desarrollo de plántulas, para tomates y otras especies vegetales que tienen valor comercial. y habría traído consigo un parásito que terminó atacando a los moscardones nuestros, causando su desaparición o el confinamiento a lugares donde la especie aún está sobreviviendo. Sin embargo, abandonó los espacios como nuestros jardines y el campo en general, donde era muy frecuente verle hasta hace aproximadamente unos 20 años.